¡No! ¡Ya no encendió! A ver, espérame. Cuando subí el primer video mostrando los errores de las nuevas consolas, la Xbox Series X y la Series S, pensaba que solo eran errores de preventa, ¿no? Errores de lanzamiento. Es decir, errores que se solucionaban con una actualización, pero... las cosas se empezaron a poner un poco graves. El día de hoy estaba haciendo un review de un control de la marca GameSir para saber que también funcionaba en el servicio de streaming de Xbox. Todo sucedió con naturalidad, estaba funcionando bastante bien, hicimos el unboxing, grabamos el funcionamiento y el control está bastante bien, pero la consola a final del video se empezó a volver loca. Y como muchos de ustedes ya sabrán, no soy hater de Xbox ni nada de eso. En sí mi canal es dedicado a puro Xbox ya que llevo años subiendo. Me dediqué muchos años a la Xbox 360, después al Xbox One y básicamente, pues mi canal se debe a ellos. No tengo por qué tirar hate, pero bueno, el fin de estos videos es documentar todo lo que está sucediendo con las consolas y además de... tener pruebas para hacer válida mi garantía en cualquier tipo de caso. Después de subir esto, trataré de contactarme con Xbox para ver qué soluciones me pueden dar, porque créanme, esto ya no es normal. Algunas horas atrás... Acá voy a dejar tal cual el video, ya que quiero que lo vean con naturalidad, ya que nosotros simplemente estábamos jugando. Les voy a dejar tal cual el clip, sin editar, y pues bueno, quiero que ustedes juzguen. Este video ya lo estoy comentando exteriormente, quiero que me den sus consejos. ¿Creen que ya me deba contactar con Xbox? ¿O creen que tal vez siga siendo error de actualización, aunque a mí ya no me lo parece? Miren, ahorita ya en competitivo y todo eso, la verdad es que se notó. Ok, y ahorita en esta partida la verdad es que noté más la fluidez, no sé por qué. No, no se explique. Miren, ahorita ya se nota que no tiene fluidez. No, güey. No, ya me mataron. ¿Pudieron notar eso? Nosotros apenas nos dimos cuenta en la mera edición del video, porque cuando lo estábamos grabando tal cual no nos dimos cuenta. En sí, yo estaba jugando bien a gusto ahí, pues, disfrutando el X-Cloud, y la consola empezó a fallar y fallar, pero yo no me había dado cuenta. Los dejaré con el video. ¡Chin! Mataron a mi compa. Tenía duda, güey, si iba a agarrar el touch. Mira, graba eso, la pantalla está... Sí, se ve. Sí, se ve, miren. ¿Qué está haciendo la pantalla, güey? Eso es más de la consola, porque es más como del chip de video. En el streaming no está haciendo eso. ¿Qué pedo? Esta es la consola Xbox Series X. Miren, no sé por qué está haciendo eso. Esto es como del chip de video. La verdad es que... Eso suele pasar... Miren... ¿Qué...? Estábamos grabando un video para probar el streaming. Y miren cómo si... Vamos a ponerle pausa. Miren cómo se está viendo la consola. Es la Xbox Series X. Vean. Y al llevarla a un potencial más alto como el servicio de streaming... ¿Qué? ¿Este video lo quiero etiquetar a Xbox? Porque... La neta... No sé qué está pasando. Nosotros estábamos grabando un video patrocinado... Pues para GameSeer y probar el mando... Y el servicio de streaming... Y miren, el streaming está fallando. Está yendo fatal. Miren, no me puedo mover. Y la consola está simplemente haciendo eso. Bueno... Eh... Güey... Han habido muchos videos de gente que está... Diciendo que esas cosas son falsas. Puedes grabar igual las conexiones por atrás. Eh... Del HDMI... A la televisión... Todo eso... La verdad es que estoy... Concernado. De hecho, mira... Sin hacer algún corte... ¿La apagaste? Ah, la conectaste... Mira... ¿Desconectaste el HDMI? Sí, desconecté el HDMI. Y como ven... Sigue el streaming. A ver, conectalo otra vez el HDMI. Y ahora... Aquí está el HDMI. Es el de ultra alta velocidad, eh. No le conectamos otro... Otro chafón, eh. Ultra High Speed. Espera, no la dejen desenfoco. Ah, otra vez. Esta consola... A ver, agarra el cable, ¿no? Para enfocar. Espérame. Ahí está. Es el de ultra alta velocidad, o sea... No le conectamos otro cable. Es el cable que tiene que ser. Y vamos a volver a conectárselo. Nosotros estábamos normal... Probando el servicio de streaming. Ahí está. Ah, todavía sigue. Miren. Vamos a cerrar el juego. Miren, ya se trabó el streaming. Esto está pasando con Gears of War 5. Oye, y si grabo que conectas y desconectas el de la tele para que no vayan a... Ahí está, mira. Cerré el juego y se dejó de hacer. Sí. ¿Viste? Sí, ahí está. Vamos a abrir el juego otra vez. Miren. O sea, al abrir un juego, la consola está haciendo eso. No sé si... Miren. Ya empezó. Al llevarla a su potencial máximo... Es Gears of War 5. Está haciendo estas cosas. Pues... Miren. La verdad, no sé si... Yo... Los errores que me soltó la vez pasada... Eh... Ya se nos apagó anteriormente. Igual en el video lo vamos a mostrar. Igual en el servicio de streaming se nos apagó la consola totalmente. Al servicio de X-Cloud todavía le hacen falta pulir algunas cosas. Miren nada más. Eh... Se ve... O sea, se puede jugar en tiempo real. Pero nos está soltando un mensajito de que el Bluetooth y que no sé qué. Miren. Se trabó la consola, güey. Graba eso. ¡Oh! ¿Qué pedo? No sé. Güey, se apagó. Espero que haya sonado. ¿Era esto lo que estaba como sumando? Sí, güey. Miren, el ventilador se detuvo, güey. A ver, préndela. A ver, espérame, espérame. Déjame enfocar eso. Para que se vea el ventilador. Güey, se apagó. Está detenido, eh. Miren, le voy a dar. ¿Ya prendió? No, gira el ventilador. Ya, ya arrancó. Como que le costó arrancar, eh. El ventilador. No mames, me asustaste, güey. Pensaba que eran errores de actualización, ¿no? De que no actualizaba. Errores de saturación. Pero esto, miren. Esto ya no se me hace un error muy... Muy normal que digamos como error de preventa. Voy a mandar mi Xbox a garantía posiblemente porque esto no me lo está... O sea, le voy a mandar también a Xbox tal vez este video para que lo vea. Y por favor, que... Pues a ver qué pasa con este problema que me lo... Está fría. ¿Está fría? Está fría. Y que por favor a ver si pueden arreglar este problema. Pues voy a enviar mi Xbox a garantía porque no se me ocurre otro problema por el cual esté fallando mi consola. La verdad es que... Estoy algo aguitado, ¿no? Pues yo venía hoy a grabar otro video. No grabar un video de fallas. Y de hecho las fallas han aparecido en grabar videos como de reviews. Y el otro, un review de un control y me volvió a fallar. He tenido la fortuna de que las veces que ha fallado hemos estado grabando. Y poder documentar esto, pero bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video para el patrocino de Games Here. Este control está chingón para la gente que vaya a ver esto. Y pues bueno. Espero y se me solucione el problema pronto. Y los estaré documentando acerca de esto. Y yo soy Xpector. Y que ya era el dios de esta basura. Seguiré documentándolos acerca de mi Xbox Series X y la Series S. Y pues bueno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Amigos, amigos, amigos. La consola ya está apagada. Ya está apagada. Nos acabamos de dar. La consola está apagada totalmente. Sí, ahorita que... Ahorita yo me di cuenta porque estaba parando la grabación. Miren, la consola está apagada. Y sigue en Gears of War 5. O sea, el ventilador sí sigue girando. Pero mira. Y mira. ¿Qué? ¿Qué? No, güey. Dejen su F en el chat por mí. Mi Xbox Series X. Ha valido, caca. ¿Qué? No, es que... No, es este... A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Mi sonó el encendido. Sonó el encendido. Pero sigue en Gears of War 5. Y yo ya cerré el streaming. ¿Qué? Por si dicen que es el streaming. Ya lo cerré. Ahí está el dispositivo. Ya no hace... Güey. No mames que ya se murió. What the fuck, brother. A ver. Ahora, amigo. Güey, no. A ver, ahora sí como está. Está apagada. Es que miren. Lo raro es que ni siquiera está caliente. No, está fría, de hecho. A ver, desconectala totalmente de la luz porque sigue soltando el Gears of War 5. A ver, espérenme, miren. Desconecta la extensión. Es el que está aquí, ok. No, porque quiero ver la tele si sigue haciendo algo después de desconectarla. Ah, ok, ok. Espero que se vea aquí mi mano, que voy a jalar el cable. Y la pantalla. Ahí está. Ya, ya se apagó la... Ya se apagó. La consola. Ahí está, lo volví a conectar. Vamos a ver la consola. Ya se está deteniendo el ventilador. Y... Ya ahí ya se está deteniendo por completo. Ya. Y a ver, vuelve a encender. ¡No! ¡Ya no encendió! A ver, espérame. Déjame ver si es... Ahí está. ¿Estaba mal? Creo que estaba mal. Dale. Ah, me asustaste, güey. Te pasas de lanza. Es que... Ya está girando el ventilador. Ya, ya. Ahora te debe de ordida. Ahí está. Pero no da sonido. Ah, el sonido se lo bajé. O sea, la consola está bien. Lo volví a iniciar bien. Algunas horas después... Y acabo de pasar una tota. Pensamos que la consola se había arreglado. Y nos pusimos a jugar yo y el Huawei Day by Daylight. Es un juego que nos tiene viciados y todo eso. Y vean, la consola volvió a presentar ese error. Miren, les vamos a mostrar. Aquí tenemos la Xbox Series S. Que estábamos jugando. Pues sí, vamos a empezar a jugar. Y estábamos editando el video. Miren, estábamos ya cerrando el video. Ya simplemente para empezar a renderizar. Y pues... La consola en lo que fue del render. Volvió a fallar. O sea, esa es la Series S. Sí, es cierto. Ahí está conectada. Y la Series S. Vean la de este lado. Sigue fallando. Miren, se desconectó el mando. Mira, el mando ya no lo lee. El mando ya no lo lee. A ver, vamos a ver. SYNC. ¡Oh! ¿Y viste eso? A ver, mira. Graba. Dale. Miren. No lo está detectando. Es el botón de sincronizar mando. Y el mando ya está desconectado. Miren. Escuchen eso. Lo voy a subir para que escuchen. Está mal. Ya está sincronizando mando. Pero miren. Este ya no sirve. Uy, mira. Se buggeó el control. Pero si viste ese pit. Ese pit. Miren. No, güey. No. No, no, no puede ser. A ver, ya. Ya se está vinculando, según. No. Ese pitido. No, y ya no sirve, güey. Y ya no sirve. Yo creo que ahora sí. Para garantía. Creo que esto sí ya es hardware. Creo que sí ya es hardware. Y la consola está fría. De hecho, no está. Está tibia. Fría no. Está tibia. Tenía el cable tipo C por aquí. Le voy a conectar el mando por cable. El experto fue por el tipo C para conectar el mando por... ¡Oh! Sube el volumen. ¿Qué? Es que se oye. Hace zumbido. No. No. Estoy bien feo, güey. No. Eso pasó cuando Eso pasó cuando se nos apagó Por eso yo preguntaba al inspector Que si era lo que se oía Que estaba zumbando La consola Se apagó ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Vamos a ver Los ventiladores pues siguen Ya se detuvieron De hecho no se tienen que detener Se mantenían Se mantenían estables A ver Vamos a ver Vamos a ver que pasa El control sigue ahí Parpadeando Como que quiere vincular Pues volvió a encender Pero Yo creo que esto ya merita garantía Yo también Ya creo que ya merita garantía La neta estuvo muy sad Pues bueno Terminamos complementando ese video Se los vamos a Todavía adjuntar Porque sería muy loco Simplemente adjuntar este video Así solito Así que lo vamos a adjuntar A este igual Al que se iba a poner a renderizar Y pues eso Al parecer es con cualquier juego Teníamos la teoría De que al abrir Gear 5 Trababa Porque la vez pasada Trabó igual en el ¿Cómo se llama? En el quick resume Ajá De hecho yo estaba preparando El serie 6 Porque íbamos a echarnos Unas partidas Vean yo estoy de este lado Estaba conectado en el monitor Lo que igual estaba haciendo De edición Y este güey me dice Güey ya sabía si la serie es X Y me giré Y ya estaba parpadeando otra vez O sea No creo que lo vuelva No sé si lo vuelva a saltar ahorita Pero Chale Sí no La neta es que Estuvo bien sad No puede ser No Yo la neta Tenía la breve No sé Tenía como la esperanza De que hubiera sido Problema del streaming Y no sé O sea Un error así Pero o sea No estábamos ni haciendo streaming Ni nada Y la consola Volvió a empezar a fallar Sí yo me atrevo a decir Que ahora si es de hardware Si ya me necesita garantía Y por sobrecalentamiento No Porque está tibia La verdad es que Caliente No De hecho esa consola Nunca llegó a temperaturas Exageradas Pero bueno Recuerden Nosotros les vamos a estar Anunciando esto Les quiero enviar Un mensaje a Xbox Vamos a enviar la garantía Y siempre nos han respondido bien Con mi Xbox One Tuve muy buena experiencia Yo también por dos La neta nos fallaron Y yo tuve muy buena experiencia Me regresaron una nueva Después de dos intentos De que no quedara Y pues yo sé Que va a pasar lo mismo Con esta consola Que me la van a regresar Nueva quizás Espero y así sea Solo Pues el mensaje Ahí está ¿No? Yo confío 100% En ustedes Avalo que siempre Han sido pues muy chidos En ese aspecto Pero pues Y bueno No lo sé Me puse muy aguitado Porque tenía que comprar Otra consola O bueno Dejar de jugar Y seguir jugando Con la Xbox 360 Y bueno Me puse muy sad Pero seguí buscando La garantía Vaya Seguí buscando En el soporte de Xbox Hasta que me atendieron Y todo Les expliqué el error Y bueno Hicimos unos test Por llamada Y al final Llegaron a la conclusión De que mi Xbox Vino mal de fábrica Entonces ellos Se encargaron Hicieron todo el papeleo Todos los gastos Para que yo la mandara Por paquetería Y bueno No me costó nada Simplemente No me La neta Pues lo aguitado No se me quita ¿No? Yo soy Xpector A.K. el dios de esta basura Y pues bueno Voy a seguir anunciándoles La información De las consolas Acerca de De la garantía Y a ver que pasa A ver que pasa Nos vemos Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blazo Hay misma existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos